Como tal, la garrafa social no existe, porque en realidad se llamaba garrafa social cuando el subsidio se daba a las empresas. Entonces ellos tenían un stock de garrafa social. Hoy en día ese subsidio llega directamente en las cuentas del beneficiario. Entonces lo que existe es una resolución de la Dirección Nacional de GLP que fija un precio máximo para la garrafa de 10 kilos en venta en los mostradores de los negocios de las distribuidoras. Ese precio en la actualidad fijado por la resolución 56 es de 135. El mostrador de las distribuidoras que hasta el año pasado teníamos 3 distribuidoras habilitadas en nuestra provincia. Ahora por suerte tenemos 4 distribuidoras habilitadas en nuestra provincia. Y cualquier persona puede acercarse a esta distribuidora y va a adquirir la garrafa de 10 kilos a 135 pesos. Ahora también aclararle a la ciudadanía que nosotros desde el gobierno de la provincia el año pasado se ha firmado el acuerdo de distribución de GLP en toda la provincia. Que lo que ha significado es que ese mostrador nosotros lo lleváramos a todos los puntos de la provincia y el ciudadano jujeño podía adquirir al mismo precio que el mostrador la garrafa de 10 kilos. Ese precio era de 135. Ese acuerdo estuvo en vigencia hasta el día 17 de mayo y estamos desde la dirección trabajando fuertemente con estas empresas porque las empresas han tenido un fuerte compromiso con este programa de abastecimiento y estamos cerrando el acuerdo. Como todos sabemos un acuerdo es de ambas partes. Estamos peleando que la incidencia de los costos de distribución que el año pasado fueron absorbidos por los empresarios pueda seguir siendo así pero estamos todavía en plena negociación. Gracias. 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 Gracias.